Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y el día de hoy yo me encuentro en Budapest y justamente esto que ven atrás es su famosísimo parlamento. Sin embargo el día de hoy no les voy a contar de esta ciudad ya que es domingo viajero, por lo tanto toca hablar de temas más personales y se me ocurrió contarles sobre mi primer viaje sola. Ese que definió muchísimo de lo que soy hoy en día, de las decisiones que he tomado, incluso pues de lo que es mi trabajo. Pero no se los voy a contar desde aquí, si no lo voy a hacer desde París y es que hay una razón muy especial. Y para mí era súper importante hacerles este video en París, ya que fue la primer ciudad que yo conocí sola y realmente yo diría que conocí, porque antes de esto solo había hecho viajes a Estados Unidos con mi familia. Por lo tanto ya mi primera vez en Europa, mi primera vez viajando sola, pues fue aquí y por lo tanto es una ciudad que representa para mí muchas cosas. No es mi favorita, sí se me hace bastante bonita, pero para mí es una ciudad que ha representado demasiadas emociones y como muy, muy fuertes, por lo cual me lleva a veces a sentimientos encontrados y creo que está muy relacionado con este primer viaje y es que fue el viaje que cambió mi vida en muchos sentidos. En primer lugar, pues les cuento que no fue un viaje planeado. Me preguntan muchísimo de en qué momento tomé el valor, cómo me atreví y cómo fue y la realidad es que lo mío fue causal. Yo creo que estaba destinado que yo fuera una viajera sola porque yo me iba a venir de intercambio con la escuela a estudiar, pero pues todos queríamos aprovechar para conocer un poquito de Europa en ese viaje. Por lo tanto, pues les pedí que me lo combinaran con un neurotrip que ya estaba organizado por la escuela. Pero pues primero, de hecho, mi primera alternativa para venirme a estudiar era a París y me lo cancelaron. Luego apliqué a Polonia y me lo cancelaron. Luego a Madrid y me lo cancelaron. Y era un tema de que en ese tiempo estaba muy de moda en mi escuela irse a China y todos los alumnos se estaban inscribiendo para irse a China. Y nadie para Europa, entonces se cancelaban por farta de personas. Cosa que fue muy triste para mí porque yo quería conocer Europa, yo no había venido. Así que yo decía, no, yo quiero ir a Europa. Pero tanto me cancelaron que empecé a pensar que quizá el destino no quería que yo viniera a Europa, que quizá no era mi momento, pero bueno, ya cuando estaba como pensando eso, literalmente me llegó un correo electrónico de otro campus de mi universidad diciendo no somos tu escuela, somos tu escuela, pero no somos tu campus. Sabemos que estás buscando un intercambio a Europa y nosotros tenemos uno. No es de tu área, yo estudié periodismo y era de contabilidad. Me dicen, pero puedes meterlo como materias, los tópicos que tú puedes seleccionar cuáles y sin problema puedes incluirte. A mí me daba exactamente igual lo que se estudiara. Yo dije, sí me voy. Y la única diferencia de este viaje era que el intercambio era en Barcelona y que ya no me iba a incluir el Eurotrip, que sí incluía los otros viajes. Por lo tanto, la única alternativa que me quedaba era o hacerlo sola o hacerlo sola porque si no me iba a quedar sin conocer París, Roma y otras ciudades que incluí en ese primer viaje. Así que como ven, evidentemente yo no lo planeé. Fue un tema de que así se dieron las cosas y la verdad soy más que afortunada que así se hayan dado porque en ese primer viaje descubrí muchas cosas. Por un lado, cuando me preguntan si me dio miedo o lo que sea, para mí eran tantas mis ganas de conocer Europa que lo de menos era el miedo. Yo no pensé en que podía ser inseguro, en que me iba a pasar algo, en que iba sola, en todos esos temas. De entrada, soy una persona que me gusta mucho la soledad. Me gusta mucho estar conmigo misma, mi tiempo sola, el silencio. La verdad son cosas que disfruto en mi día a día y que siempre disfrute en México. Por lo tanto, en ese tema yo no le veía mucho problema hacerlo en otro país. Yo sé que para algunos esto representa todo otro tema, pero creo que hay que aprender a estar con uno mismo. Algunos tenemos la ventaja de que ya somos así y nos gusta de inicio. Pero también creo que se puede aprender a desarrollar eso porque al final somos la única persona que tenemos en la vida. No podemos depender de nadie, incluso nuestros seres queridos, las personas más confiables. Puede ser que en algún momento no puedan estar con nosotros. Así que de verdad que aprender a estar contento con uno mismo y tranquilo creo que es muy importante. El tema de la inseguridad. Yo venía de Ciudad de México, así que suponía que ya estaba en los estándares de inseguridad altos. Por lo tanto, no podía ser mucho más peligroso. Además de que todos me decían que Europa era mucho más seguro, que no iba a tener problemas. Y que evidentemente me iba a estar moviendo en los centros de las ciudades, zonas turísticas y áreas donde no llegara a tener problemas. Así que el tema de la seguridad pues tampoco ni me cruzó por la mente. Y el tema de que me llegaba a perder, que no conocía a nadie, que cómo le iba a hacer con mi equipaje cargando sola. Esos fueron factores que no los vi hasta el momento que llegué. Y cosas que les he hablado, que consideren mucho en su primer viaje sola. Porque a veces no los tomamos en cuenta y, oh sorpresa, llegas a un país, a una nueva ciudad con un montón de equipaje. Y no habías considerado que igual viajando sola tienes que pagar un taxi tú solo y que puede ser súper caro. Y que es mucho más práctico viajar de una forma que tú puedas cargar ese equipaje. Que no siempre vas a encontrar escaleras eléctricas o elevadores. Que sí tienes que ser súper responsable de todo lo que vas a traer y que todo el tiempo lo vas a tener que tener contigo. Así que ese tipo de cosas creo que las fui aprendiendo en el camino. No las tenía tan claras y, bueno, suenan tontas la verdad. Pero hay cosas que no visualizas hasta el momento en que te encuentras en un viaje sola. Y bueno, evidentemente fue el viaje de mi vida que me cambió en todos sentidos. Y es que hay una frase que igual suene muy cliché y esas típicas que se comparten en redes sociales. Pero creo que es muy cierta. Que dice, querido yo, no te conocía tan bien hasta que viajé contigo. Y estoy completamente segura de esto. Y es que la verdad, un viaje todos sabemos que intensifica en muchos momentos las cosas. De pronto un pequeño problema lo puedes ver más grande. El cansancio se empieza a acumular. Son muchas emociones, cosas nuevas por descubrir. Pero también por aprender, tienes que estar mucho más atento que en el día a día de tus pertenencias. Entonces todo se vuelve más intenso. Y de hecho creo que esa es la razón por la cual dicen que cuando quieras probar, si estás con la pareja correcta, tienes que viajar con esta. Porque es una forma nueva de conocerla. Y ocurre exactamente lo mismo en el tema de viajar solos. Uno cree que se conoce y de pronto cuando te pones en estas circunstancias, en otro idioma que no entiendes, que de pronto puede ser difícil comunicarte, moverte, te pierdes, te equivocas. Entonces puedes llegar a ser súper frustrante. Y entonces creo que es cuando te empiezas a conocer a ti mismo y a saber qué tan fuerte eres en realidad y qué persona eres en realidad. Tampoco tienes que ser fuerte, pero saber un poquito más de ti creo que te ayuda mucho en tu día a día. Y evidentemente conmigo así ocurrió. Yo pensaba que era una clase de persona. También tenía 19 años. Obviamente todavía la gente sigue aprendiendo y cambiando día con día. Pero en esa época pues yo tenía muy claro, según yo, que me gustaba, que no. Mi capacidad incluso física. Y ese viaje rompió todos los paradigmas y todo lo que yo creía que sabía de mí. Y es que en primer lugar yo era una persona que me acostumbraba a quejar muchísimo de todo. Cuando empecé a viajar sola, no sorpresa que de pronto pues tiras algo y velo y cómpralo tú. Y puedes hacer un berrinche otra vez, pero no va a pasar nada porque nadie te va a hacer caso. Lo mismo va a ocurrir con muchísimas cosas. De pronto cuando estamos viajando en grupo y alguien es el que guía y se equivocó por el camino, todos los demás se quejan. O compró mal los boletos. Dices, no, pero es que yo había pensado que era mejor el otro y te lo dije, pero igual no lo dijiste tan claro. Entonces hay cosas en las que de pronto puedes estarle echando la culpa a los demás. Y al viajar solo no hay a nadie. Eso te hace darte cuenta de que, bueno, tienes que asumir tus errores. Y para mí creo que ha sido algo que me ha ayudado muchísimo a saber de que dependo 100% de mí, que lo buenas decisiones y las malas decisiones van a ser mías. Creo que eso es algo que me ha dado muchísima fortaleza en mis viajes. Otra cosa es la fuerza física y mental. Y es que física igual pues sonaría un poco absurdo, pero yo soy una persona que no estaba acostumbrada a hacer ejercicio y de pronto cuando llegué tenía tantas ganas de conocer todo. Todo se me hacía tan asombroso, tan increíble y tan caro que evidentemente no quería desperdiciar ni un segundo. Así que de pronto yo, una persona que pues no acostumbrada a ir al gimnasio, caminaba kilómetros y kilómetros por día, me paraba a las 5 de la mañana y en cuanto salía el sol, porque pues yo consideraba que ya era seguro cuando había luz, me movía rapidísimo para empezar a descubrir la ciudad y llegar hasta que se ocultaba el último rayo de sol, que en verano aquí puede llegar a ser a las 9 de la noche y todavía vas teniendo algo de luz. De verdad que eran días súper intensos, pero fueron súper increíbles y esa es la razón por la cual les decía que París para mí es una ciudad intensa. No se me hace sólo preciosa como a muchas personas, sino que para mí ha representado muchas cosas y aprendizajes. También yo me vine con mucho equipaje en el primer viaje y una mala maleta. En esa época todavía existían las de dos ruedas nada más, lo cual era, híjole, súper complicado. Ya sé que todavía hay, pero me refiero a que eran más comunes y entonces pues tener sólo dos ruedas era muy difícil. Era una maleta gigante y a eso yo sumé otra de equipaje de mano que era nada más de tirante y era grande, era pesada y no le cabía mucho. Con lo cual pues cargaba por aquí, cargaba por allá, porque las ruedas no funcionaban de pronto bien, no en todos lados la podía subir y bajar por elevador, así que ahí descubrí lo fuerte que era físicamente. Recorrí distancias que nunca me hubiera imaginado con esas dos maletas. Eran 30 kilos de equipaje y yo que me consideraba débil y tal, de pronto podía mover todo y eso me dio muchísima seguridad en mí misma de saber que podía hacer muchas más cosas de las que creía. Puede sonar tonto el cargar una maleta por muchos kilómetros que no pensarías, pero también te habla de que igual estás perdiéndote cosas que no sabías que podías hacer y esa es una de las grandes cosas que me han regalado los viajes y los viajes en solitario. Bueno, como saben, a partir de ahí todo fue historia. En el momento que me di cuenta que podía viajar sola, hice este viaje a París, después me fui a Roma, a Madrid, a Florencia, a Pisa y lo terminé con mi curso en Barcelona, que de hecho fue lo que menos me gustó de todo ese viaje ya cuando estuve acompañada. Disfruté tanto los primeros días, sí les digo, fueron intensos. De momento llegaba a llorar del cansancio porque entre el cambio de horario, pero querer aprovechar, pero traer mucho equipaje, de verdad era mucho, mucha responsabilidad sentía de hacer las cosas bien. Cuando descubres que ya puedes viajar sola, que no necesitas a nadie, que en el momento que quieras puedes tomar un vuelo a cualquier lugar del mundo, pues también te vuelves a veces un poco itinerante y ese evidentemente fue mi caso. A partir de ahí solo comencé a ahorrar dinero para viajar, para viajar, viajar, y sumar y sumar países, hasta que de pronto mi vida se volvió esto que ustedes conocen, que es Munducos, que es ser periodista de viajes y que es contarles historias. Yo les digo, seguí viajando, me encantó viajar y simplemente he buscado las formas de volverlo algo rentable. No el tema de viajar en sí, sino el tema de poder tener este estilo de vida, que como saben se llama nómada digital, que se trata de traer tu trabajo en tu computadora y poderlo hacer desde cualquier lugar del mundo. Ya está comenzando a llover, así que creo que es momento que el destino me dice que finalice este video. Pero además que tengo poco tiempo para irme hacia el aeropuerto. Pero como les decía, les quería contar de esta primera experiencia, de cómo fue. Ya tengo muchos consejos y todo, pero saben que son videos personales estos. Y para los que me han preguntado, pues qué me motivó a viajar, pues ya lo vieron. Simplemente la oportunidad. Creo que cuando tienes la oportunidad y el deseo, no lo dejes ir nunca. Te vas a arrepentir. Cuando las condiciones están, no es fácil. Muchas veces para viajar he sacrificado muchas cosas. He estado lejos de personas que me interesan en momentos y muy importantes. Viajar no siempre es fácil. Viajar no solo es bonitas fotos. Implican muchas cosas que de pronto pues no se ven. Porque además son cosas que a veces sentimos los que estamos de viaje. Ni siquiera es que se puedan poner en palabras. Por lo tanto, cuando tengan una oportunidad, cuando todo se da para que puedan viajar, aprovechenla. No se van a arrepentir. Y como ven, en mi caso yo he aprendido muchísimo. Y espero que a ustedes les esté dejando lo mismo los viajes. Así que los que me preguntan por qué no dejo de viajar es esto. Porque aprendo muchísimo día con día. En este viaje ya les conté de cómo aprendí de mí misma. Pero la realidad es que he aprendido de historia, de geografía, de historia del arte, de idiomas. He aprendido cosas que nunca hubiera imaginado. Y que evidentemente en un salón de clases hubiera sido muy complicado. Así que la verdad es que es una gran experiencia. Y en siguientes videos les puedo ir contestando otras dudas que me han estado llegando sobre mis viajes más personales. Así que simplemente díganme qué tema quieren que trate. Para eso se trata este Domingo Viajero. Donde simplemente les doy mi opinión de algunos temas.